¡Microdeportivo! Bienvenidos a una nueva edición de Microdeportivo. Hoy vamos a hablar de un juego que se practica en Navarra y que está pensado para jugar sobre una mesa. No tan deprisa, guarden el tapete, las cartas y los tantos, que no vamos a jugar al mus. Vamos a hablar de tenis de mesa. Para ello nos acompaña en el estudio David Esparza, jugador del Club Deportivo Verena. Hola, David. Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo llevas practicando tenis de mesa? Más o menos durante cinco años he estado jugando y empecé con 14 años. Y bueno, cada año vamos buscando otros objetivos, pero todo es entrenar y cada día intentas mejorar un poco. ¿Y cómo que llegaste al tenis de mesa? ¿Ya te gustaba o...? Sí, me gustaba. Tenía gran afición porque siempre de pequeño con los amigos y tal pues jugabas unas partidillas, pero desde que me enseñé jugando a fútbol pues me tiré lleno en este mundo que es muy interesante, la verdad. Yo tengo un amigo que es un poco bestia y piensa que los que juegan a tenis de mesa son gente que le gusta el tenis pero que son demasiado vagos a correr tú, ¿qué dices? Es otro deporte, ¿no? Sí, sí, para nada. Eso la gente se piensa que no se hace ejercicio, pero a un alto nivel la verdad que es un deporte que cansas y que bueno, de hecho en un alto nivel de alto rendimiento pues la gente tiene que tener una gran preparación física. Porque, ¿tú qué crees que necesita un buen jugador de tenis de mesa? Cabeza, mucha cabeza porque en dos minutos debajo del partido tiras tres puntos y mucha cabeza y sobre todo técnica. Y además, rapidez porque en décimas de segundo tienes que reaccionar, ver al contrario, para dónde falla, para dónde le puedes meter el... Está claro, está claro. ¿Y tú cómo te definirías como jugador? ¿Tu juego cómo es? Muy directo, a buscar el punto atacando siempre y bueno, estos años he mejorado porque pienso más con la cabeza porque antes era muy acelerado y tiras muchos puntos. Si no piensas bien el punto, lo tiras y... O sea, eres de acabar cuanto antes. En cuanto veas el hueco, taca, ¿no? Y eso a veces pues la precipitación te lleva a cometer algún error que otro, ¿no? Sí, muchísimos. Como hemos dicho, perteneces al Oberena, uno de nuestros mejores clubes punteros, ¿no? Tenemos una relación que también anda bastante bien y con un equipo recién ascendido a Primera Nacional. ¿Tú en cuál estás? Yo estoy jugando, estuve el otro día en Zaragoza, estoy jugando en Segunda Nacional. Digamos que es el segundo equipo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es esa competición en la que tú disputas de Segunda Nacional? ¿Hay nivel? Sí, están ocho equipos en cada grupo y los cuatro primeros juegan una fase de ascenso y los cuatro siguientes, pues, se juegan durante unas eliminatorias. Se juega toda la liga. Y quienes se quedan los cuatro primeros juegan una fase de ascenso y los que se quedan cuatro abajo, pues, juegan lo del descenso. ¿Y vosotros estáis ahí para meter arriba? Estamos ahora primeros, sí. Tanto en Primera Nacional como en Segunda, primeros. ¿Y tus objetivos está dar el salto al primer equipo, si se puede? Este año, o sea, de momento está complicado. ¿Complicado por qué? Porque habéis visto unos fichajes bastante bajos, ¿no? Hay un jugador que es espectacular, que es el 37 de toda Latinoamérica y España, creo. Sí, estamos hablando de Luis Felipe, el venezolano. Sí. Y tuve la ocasión de verlo y es una máquina, efectivamente, como tú dices. Bueno, otro de los objetivos también supongo que son los estudios, que estás aquí iniciando la carrera en Depirismo en la Universidad de Navarra. ¿Y se puede compaginar bien esta afición tuya por el tenis de mesa, este deporte, con los estudios? Sí, yo creo que sí, como si hubiese cualquier otro deporte, porque viniendo las mañanas a clase y luego a la tarde teniendo un ratillo para entrenar y un ratillo para estudiar. Además, otro tema que me comentaste, que estáis aquí intentando crear una especie de escuela de tenis de mesa o un equipo en la propia universidad, ¿no? ¿Cómo es este tema? Un equipo, sí. Me había comentado el presidente de la Federación de Tenis de Mesa de aquí de Navarra, Juan Almenara, que a ver si sacábamos un equipo para ir a competir en el Campeonato de España, representando aquí a Navarra con la universidad, que es el Campeonato de Universidades. Ah, o sea, el Campeonato Universitario de Tenis de Mesa. Sí. ¿Y qué tal? ¿Has habido aceptación? ¿Te has movido ya? En el momento se ha sacado el tema, pero hace falta moverse y conseguir un equipo, pero todavía está un poco la cosa estancada. Está verde el tema. Desde aquí animamos a todos los estudiantes de la universidad que les guste el tenis de mesa, que se pasen cuando tenéis las pruebas o...? No, no es por eso, es sin más, porque tienen que hablar el presidente con... Ah, todavía están mantillas el tema de... Sí, pero yo creo que va a salir, que puede salir. Nosotros esperemos que salga tanto este objetivo como el otro, las dos carreras que llevas, la deportiva y la académica, y que consigas muchos puntos. Muchas gracias, David. Y hasta pronto. Vale, igualmente. La pelota de nuestro programa ha rebasado la mesa del tiempo. Nos preparamos para el siguiente punto, pero esto será en otro microdeportivo. José Chorubio para 98.3 Radio.